Hola, yo soy Almendra, soy fundadora de Chidas MX. Para mí lo digital es mi día a día, es mi forma de vida. Chidas surge en 2017, fue un medio que empecé buscando un espacio que sentía faltaba en México dedicado al entretenimiento y que estuviera formado por un grupo de chicas realmente nos enfocamos meramente al entretenimiento, a la cultura, al diseño, al arte y la inclusión. Desde que nacimos era muy importante mantener la inclusión y hacer hincapié en que le hablamos a todos o a todes, a pesar de que somos un grupo de puras chicas. Es muy claro que hacemos feminismo, pero desde la acción. Y el proceso de trabajo nos llegan a lo mejor como propuestas de entrevistas o coberturas y lo asignamos dependiendo de la chica que le guste. Además de las actividades que hacemos, tenemos una parte de formación en donde a las chicas recurrentemente se les dan talleres a lo mejor de social media o de editorial y tenemos la otra parte de nuestras reuniones o de nuestros miércoles de chidas donde juntamos a nuestra comunidad en un espacio físico con un tema interesante. Si están interesadas, nos recibimos con chidasmx.gmail.com En todas las redes estamos como chidasmx y la página principal es chidas.mx